El Departamento del Sheriff del Condado de Maverick realiza una campaña de distribución de candados para armas de fuego. El Sheriff Thomas Merver dio a conocer que el reparto es gratuito y los policías dan asesoramiento sobre su uso. O lo que sea, pero aquí que vengan al Sheriff's Office, aquí en el Tumble Sentence Center, tenemos muchos candados que vengan para acá, que no tengan vergüenza. Es mejor para que tengan seguridad de sus armas que pasen un accidente. Pero tenemos muchos que vengan para acá. Sheriff, entonces ahí en los domicilios hay armas sin seguro. Me lo imagino que todos, ya toda la gente tiene armas, la mayoría tienen armas en sus casas, ¿verdad? Y yo sé que muchos no tienen candados, ¿verdad? Es muy importante prevenir un mal accidente. Y son gratis. Se los estamos dando gratis. Que nomás vengan, se los damos y esto no estamos cobrando nada. Son gratis. Lamentablemente han ocurrido tragedias. Han pasado accidentes, sí. En años pasados sí han pasado accidentes y tragedias. Por eso quiero prevenir eso y que vengan. Que vengan, son gratis. Nada más que si no estoy aquí, se los damos aquí a mi secretario. ¿Y a ustedes les enseñan cómo instalarlo? Sí, se los enseñamos. Si no saben cómo, tiene unas llaves. Es como un candado que se abre por abajo, así, un candado regular. Aquí se abre, por la llave aquí, la vuelta y se abre el candado. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.